Música 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 Espera Espera, no muevas tanto la cámara Mira que tengo el pelo muy largo ¿Dónde vas a ir a la peluquería? Ay, no vas a ajustar, no vas a ajustar Vamos a salir borrosillos, ¿no? ¿Se lo ve bien? Sí, se lo ve Buenas tardes No nos juzgues No nos juzgues No nos juzgues por grabarnos Venía una persona y me ha dado mucha vergüenza Ya, la hemos enfocado Buenas tardes cuchupletillas ¿Qué tal estáis cositas bonitas? Ay, odio que sea a las 6 de la tarde y ya parezca que son las 9 de la noche En fin Pues, como os comentaba ayer por la noche Joder, es que es imposible no mover la cámara Tamara Me ha dicho Tamara que no mueva mucho la cámara Es que la mueve un montón Es cuando hago el paso con la pierna derecha Mira, ¿ves? Izquierda bien y la derecha ahí, boom Izquierda bien y la derecha, boom Voy a ponerme del otro lado que me he cansado Bueno, como os comentaba Uy, se nos ve mal Uh, que vueltas que das Jonathan Bueno, vamos a donde vamos, Tamara Como os comentaba anoche Vi en un catálogo de Lidl Unas ofertas de unos juguetes de madera Que eran súper bonitos Y muy económicos Así que, quería cogerle unas cositas a Martina por... Por navidad Así que, vamos a aprovechar Porque siempre que voy a Lidl a comprar algo Se agota enseguida, ¿sabes? O sea, es... No sé Hace unos meses mi abuelo me encargó algo Y ya no había algo para la bici Y ya no había, ¿verdad? No es buena Así que... Tenemos que ir corriendo Corriendo Y Jonathan, entre que viene de trabajar Y perdar del pobre Bueno, a las 5 y tal Y hemos comido y eso Pues no podemos salir antes de las 6 Es que es imposible Así que nada Se hace casi de noche Sí, es horroroso Este mes Son las elecciones en España Así que si sois de España Y veis un sobre del PP, del PSOE O de cualquier partido político No es dinero, ¿eh? No os hagáis... No os hagáis ilusiones, ¿vale? Es propaganda, ¿eh? Es un regalo de navidad Nada, es propaganda No os hagáis ilusiones Me da pereza hasta... hasta votar En fin Pues yo no, hay que votar Hay que olvidar, es obligatorio Porque si no... ¿A quién votaste? Nos quejamos Ya, nada Me quedé durmiendo Vale, vale, vale Es que es obligatorio, ¿no? Dando elecciones A ver... Pero estas son las generales, ¿no? Ya, y las otras da igual Son de tu municipio Predicamos con el ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente Bueno No, pero... Votar que yo voy a dormir Es verdad que luego nos quejamos Y no nos podemos quejar Porque en realidad no hemos votado a nadie Así que... ¿Yo sí? Yo no Ah Oh, Jonathan Que voté, me llevé a mi hija Y fuimos a votar En fin Ay Y nada, ocho fletillas Esta mañana no he grabado nada Porque no he hecho nada Básicamente Lo había hecho todo por la noche Y... Yo qué sé Me sacó ahora la cámara Así que nada Y chimpun Y chimpun Vamos corriendo casi Corre, corre, que lo perdemos Que lo perdemos Que lo perdemos Que lo perdemos No os vais a llevar los juguetes de mi hija ¡Nooo! ¡Vale! Chininininini 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 Chininininininini 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 Bueno, ¿qué hemos cogido? Estamos viendo esto Se han llevado los juguetes Mirad qué bonita Se han llevado... Se han llevado todo Todos los juguetes Esto es lo que queda Mirad Ahí debería de haber más juguetes Si no los hay Mira, este es el baño Puerto de baño Muebles para casa de muñecas ¿Y esto qué es? ¿El salón? No, no es el salón Es... Movili per casa Bele bambole Sala de prazo Sala de prazo Muebles para casa de muñecas O sea, comedor, lo que decía yo Ah, no, comedor ¿Te lo he dicho? Sala de... Y yo he leído... No cuesto Te leo Y luego Masiccio Movil y miniatura Relacite Con cura O te aplicaciones Intestuoso Pero parece que sabes, eh? Te lo leo en español Te lo traduzco Porque soy italiano No porque le haya girado la caja De madera maciza Joder, pues anda que se enrollan No, muebles de miniatura bonitos Acabazos y graciosos En detalles textiles Los pedos se han llevado todo Mira que lo sabía Venga, nos llevamos No, porque lo que yo quería No lo había Ya se lo habían llevado Y estoy súper triste Maldita sea la gente Maldita seáis, gente Y nada Es que no hay nada De bebé no había nada ya Ni 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 ni, se ve mazo de oscuro Pero me hagan todo de pronto Os lo aseguro Uoooooh Me invento una canción Eso no podría animarme de ese Pero ame el coro aunque sea, vale? Cuando te apriete la mano tienes que repetir lo último que haya dicho, vale? Vale O cuando la rima te venga muy a huevo Vale Fuimos al Lidl Al Lidl Y nos vinimos con las manos vacías Esperamos porque hay un coche delante que quiere pasar Pero el paso de peatones Se lo pasan por él Ulo Forro A ver, ahora está la canción La canción del día es esta Hemos venido hasta el Lidl Lidl No te he apretado la mano Hemos venido hasta el Lidl para nada Porque a Tamara le apetecía Y me daba la caña No, comerse una rana Y ahora arriba Un modo reggaetón Hemos ido al Lidl Y no hemos traído nada Hemos ido al Lidl Y no nos hemos traído nada Yo, yo Venía al Lidl y tenía el requetón Yo venía al Lidl y tenía el requetón Que sepáis todas que Todas que las que tenéis juguetes del Lidl Os mataremos Os mataremos No os quiero No os quiero Chupeletillas, ayer hicimos la compra como visteis La grande Pero como hay cosas que nos gustan más de marca Que en el Mercador no las venden Pues hay otras que nos gustan del Mercador Además de la marca Agenda y todo esto Así que hemos tenido que venir a Mercadona Por las cosas que nos faltan Así somos nosotros Muy complicados de hacer la compra Y vamos a mil sitios Así somos nosotros Así somos nosotros ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Estoy muy disgustada por los juguetes Que lo sepáis Esto no se me ha olvidado Y yo no tan se me ha perdido Parece que se han llevado todas las cosas del Mercadona Porque faltan mil cosas por reponer O sea, no hay yogures Ni mil cosas A la vuelta ya de casa Que parece que hemos trasnochado ¿No salió en plena pogeo solar? Bueno Y me está queriendo sonsacar Jonathan Que le he comprado para ¿Qué me va a comprar? Que le voy a comprar para Navidad Es que a mí tengo un problema Y es que el 29 de diciembre es su cumpleaños 25 de Navidad El 6 de Reyes Se junta todo Se junta todo Por no olvidarnos del día 30 ¿Qué vas al día 30? No sé, pero me puedes regalar algo No es que es día bueno para regalarle algo A la persona que quieres Y luego en mi cumpleaños se junta con San Valentín Siempre se nos junta algo Y al final nunca disfrutamos de esos días Porque no nos llega el presupuesto para tanto Definitivamente Así que Me estaba sonsacando el amigo Yo creo que es que Más que sonsacarme Me estaba aportando ideas Para regalarle No, porque yo En plan, no te vayas a equivocar Si quiero terminar Antes de terminar el vídeo Te lo tengo No Te lo puedo Me lo tengo No Le he preguntado que si es un monociclo Y yo te he dicho que ¿Cómo va a ser un monociclo? Es que quiero un monociclo No sé Se montar en dos Menos en monociclo No sé Por probar Pues no es un monociclo Es un monopatín que anda solo No Que no te voy a decir que es ¿Es algo para moverse? No te lo voy a decir Eso es que sí Joder No, has portado el chupete de la mano Ya está Maldita Martina Mira qué carita poniendo a Martín Que no ha sido tu verdad ¿Ha sido mamá? Chupete Soy una adicta al chupete Ahora pues ya Sin chupete A vivir sin chupete Hasta casa No puedo beber Sin chupete No hay mané ¿Qué pasa Martín? Mira, triste Contenta ¿Triste? Despierta ¿Despierta? Martín, serio Martín, contenta Martín, serio Martín, contenta Claro, lo ciego Cargada de frenador Martín, no te duermas No te duermas No te duermas No te duermas Despierta ¡Ay, catacillo! Venga, despierta hija Que luego no duerme por la noche Es que Martina Lleva como dos o tres noches No mientas mamá No digas cosas mías Lleva como dos o tres noches Lleva dos o tres noches Que duerme en siesta Y luego la tía se queda acostada A la una de la mañana A las dos de la mañana Así que Hemos censurado La siesta A ciertas horas Porque es que la tía duerme Eso sí Luego se duerme Luego se despertó El día antes de ayer, ¿no? Sí Se acostó A las dos y media O así de la mañana Porque la tía quería fiesta Y luego se despertó A las dos y media de la tarde Sí, que duerme bien Pero hasta que se duerme No me cuentes eso, mamá Me da vergüenza Delante de mis amigos Pues estoy haciendo algo Que no tiene nombre Y es Pues Como un guap Dice Tamara Un estilo Burrito Lo que sea Nunca soy capaz De que esto se quede pegado No entiendo por qué Quédate Quédate Olla crujiente Para Tamara O maonesa Quechú picante Lechuga O tomate Venga, si usted conmigo Señora Muy bien Le echamos lechuga Ahí En plan minimalista Porque si no Luego no se puede cerrar Ahora le echaremos tomate Que necesito las dos manos Y no puedo si no Y le meteremos Eso Luego le echaremos Un poquito de queso Y acabaremos Con el pollo Y la salsa Que antes se usaba maonesa Y ahora voy a echar Quechupica Bueno, cuchupletillas Antes de despedirme Os quería enseñar Unas cosillas Que me he comprado Antes Sobre tema Higiene Comética De la mujer Y bueno Si oís un ruido Por detrás Es la lavadora Que yo la pongo Por la noche Porque se ahorra Así que Bueno Os quería enseñar Me he comprado Este odorante De aloe vera Porque Yo O sea El tema de axilas Hay algunos Que por ejemplo Este Del Mercadona No me funciona Nada O sea Me va fatal Y Me irrita muchísimo Así que Nada Cero Todavía tengo Pero lo tiraré Así que me he cogido este Porque yo sé que el Rexona Me va muy muy bien Y a mi Normalmente Mira que yo no suelo coger Los de spray Por el tema este De la contaminación Y todo este tipo de cosas Pero Son los que mejor Me van Los de tema Spray Spray se llama Creo Y bueno Parece que os estoy haciendo un haul Porque os estoy enseñando Las cosas que me he comprado Y como no suelo hacer estos vídeos Pues os lo meto aquí en un blog Como quien no quiere la cosa ¿No? Bueno Y nada Cuchufletillas Este O sea Este no me lo he comprado hoy ¿Vale? Pero yo me suelo usar Esta Gel Que es para pieles grasas Y me funciona Muy muy bien Este es como el segundo O el tercer bote Que he gastado Y mira que la marca Garnier No llega a ser del todo Mi Mi marca favorita En tema de cosmética Pero esta Me funciona Muy muy bien Y es verdad Que reduce Las imperfecciones Tonifica la piel Y yo Veo que Tengo bastante menos grasas Y menos granitos Así que Me funciona muy bien La del Mercadona Me la dejaba Extremadamente Seca la piel La de pieles grasas Que es como Este botecito Pero grande Y este es el Fluido hidratante De textura ligera Y luego es seborregulador Y matificante La verdad es que A mi me funciona Bastante bien Y yo después de De utilizar este Suelo utilizar El tónico Pero no tengo Se me ha olvidado comprarlo Y esto Y la verdad es que Me noto con menos granitos Y es que yo parece Que estoy todavía En la época de la pubertad Porque no se me acaban De ir los granitos Luego Para el pelo Que lo necesitaba Este shampoo Que ya os lo enseñé He gastado ya Como 3 o 4 Shampoos De estos Porque es que A mi me pasa Que desperdicio Las cosas Yo es que Me echo a lo bestia Y mejor Que tenga El pelo Bastante Contundencia De cosa Yo lo mal gasto Entonces Gasto mucho producto Es super baratito Está como A 2,40 euros O algo así Y es que me va Fenomenal De verdad Y mira Que otra vez La marca Garnier No es de De mis Marcas favoritas Pero encima Huele fenomenal Te deja el olor Con un olor Te deja el olor Te deja el pelo Con un olor Que madre mía Huele genial No me sale caspa No veo que me lo engrase Más que Otros shampoos Si que es verdad Que yo tengo El pelo en graso Entonces Cada 2 días O sea Un día si un día no Me tengo que lavar el pelo Porque si no O sea Se me ve muy Muy Graso Entonces Este es para reparar Fuerza protege De raíces a puntas Es para cabello Dañado o quebradizo Yo ahora mismo No lo tengo dañado Porque como sabéis Pues tenía El pelo que me cubría O sea Llegaba casi por Por encima del culete Y me dio Un buen tajón Así que Ahora mismo lo tengo bien Pero me encanta O sea Y este Jalea Miel Está muy 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 genial Y esto Es un capricho Que me he comprado Hoy Que casi Jonathan Me mata Porque no entiende Cómo me puedo Gastar tanto En una mascarilla Para el pelo Esta es de Aussie O como queráis llamarla Como veis Todavía tengo la voz tomada Y O sea Si he visto A mil youtubers Si Me han influenciado En mí Y tenía muchísimas ganas De decir Muchísimo tiempo Probar Esta Es la de Tres Minutes Miracle Yo que sé Es esta ¿No? Y es Reconstructor Trata Tratamiento intensivo Para pelo seco Dañado O algo triste Con extracto de menta Australiana Nueva forma Y tal Vale Este bote 870 Si Es una pasada Y como decía yo A mí me da miedo Porque yo malgasto las cosas Y me echo Mucha cantidad Pero intenté Tener cuidado Por lo que me Conlleva mi economía Y tenía muchísimas ganas De probarlo La verdad es que huele Fenomenal Y Vamos a ver si funciona Y hace Tantas maravillas Como dicen las youtubers De moda Las gurús de moda De youtube Así que Ya os contaré Y bueno Para acabar Repito con este Que me han dejado la alarma Si Me han dejado la alarma Cosas No lo he robado De verdad Cuchupletillas Que yo no lo he robado Pero bueno Me han dejado la alarma Es ser un reparador Para puntas abiertas Para pelo normal Grueso Yo lo tengo bastante Grueso el pelo Y tengo bastante cantidad Repito otra vez Tuve un bote igual La última vez Y me encantó Te deja un olor También en el pelo Riquísimo Y la verdad es que Me gusta mucho Lo noto muy sedoso Muy Muy suave Como un brillo Muy natural No como tipo grasoso A mi sí que me gusta Y mira que pantena A mi No me gusta No me gusta No me gusta Los champús No me hacen nada Pero esto sí Así que Os lo recomiendo Y hasta aquí Mis compras de hoy Espero que os puedan servir De ayuda Bueno Pues nada Cuchupletillas Me voy a dar un bañito Relajando Porque lo necesito A ver si con el vaho Del calor Me ayuda La respiración Y nada Cuchupletillas Pues eso Espero que os hayáis divertido Mucho con el vídeo De hoy Mañana nos vemos En otro vídeo De estos de los vlogs más Y bueno Pues que os quiero Mucho, mucho, mucho Gracias por estar ahí Y que os amo Chau